Voy a ver si se lo escucha bien en el Twitch Yo creo que sí, se lo escucha bien, ¿no? Se lo escucha bien en el Twitch Sí, de locos Yo creo que sí, se lo escucha bien, ¿no? Yo creo que sí, se lo escucha bien Hola, ¿qué tal? Nada, es simplemente charlando Porque he estudiado 5 horas hoy Y estoy saturado ya hoy, por hoy Simplemente quería hablar con vosotros Para saber cómo va todo Para ver si tenéis que darle al estudio ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien ¿Qué? ¿Le estáis dando caña al estudio? A ver si se ve bien Se ve de puta madre Estoy haciendo directo también en Instagram Pero nadie se me conecta Se me conecta más gente en el Twitch Que en Instagram Mira que tengo más seguidores en Instagram Pero bueno, aquí soy fieles Como puedo ver Hola, Andrea, ¿qué tal? Te mando un saludito Espero que estés bien ¿Cómo va el padel? Voy a poner un poquito de música Un poquito de jazz, tío Que me encanta el fucking jazz ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Creo que en Twitch somos dos No sé quiénes sois Escribidme por chat si queréis Si eres un conocido Escribidme por WhatsApp Que seguramente te responderé Brother Se me ve fatal, tío De noche con esta cámara, tío Se me ve mejor la del móvil Bueno, voy a cerrar el directo de De Instagram Y voy a meter Esta camarita, ¿por qué no? A ver si se ve, chicos Captura ¿Sabes cómo se ve mejor esta cámara? No, me la pondré ahí He desaparecido la cámara ¿Por qué? No lo sé Voy a poner un poquito más Por aquí Por eso me veis mejor ¿O no? No, 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 no ¡Gracias! 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 Espero que estés bien, tío ¡Gracias! Bien, aquí a darle un poco al estudio de chill después de ir a correr ¡Qué bien, tío! Yo hoy no he ido al gym, la verdad Estaba muy cansado He hecho 5 horas de directo 5 horas puto estudiando Y necesitaba esto, tío Un poco de chill, tío Porque mi mente está saturada por hoy, tío Yo estaba bastante agotado a nivel mental Y por eso he hecho este directo Básicamente para responder a vuestras preguntas que tengáis O para saber cómo estáis, tío Espero que estés bien Y que vaya bien la sesión de estudio No te quiero entretener Así que ponte a estudiar, cabrón Ponte a mat... ¡Fucking estudiar! ¡Fucking stay hard! Porque yo no puedo más stay hard ¡Va, va! En el descanso paso por aquí otra vez ¿Cuándo tienes el descanso? ¿Cuándo te queda para estudiar? He empezado ahora, así que una horilla Bueno, yo no sé si estaré dentro de una hora Pero si sigo estando, ya te digo Si veo que se conecta más gente, sí Porque así puedo charlar con ellos Porque es básicamente... Este directo va de charla Si no, nos vemos mañana, ¿vale? Por la mañana le daré el directo Sobre las 9 de la mañana ya estoy dando por culo Estudiando Espero que estés conmigo A Ruti 0-5 No te preocupes, estaré hasta las 12 Entonces seguro que me verás Venga, cuídate y que vaya bien la sesión de estudio, man Stay hard Stay motherfucking hard Stay accountable, man Adiós Así sabré cuándo hagas el descanso Así sabré cuándo hagas el descanso La iglesia se lleva ahí En la escritura Sí sabré cuándo hagas el descanso Y así sabré cuándo es Así sabré cuándo hagas el descanso Five de tus calles Monte día Retín Un pino Te est Gün Chstens Amén. 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 ese puesto jazz, un poco en general tío sin copyright. Me voy a la piscina que dices puto loco, o sea en Argentina ahora es verano y 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 la partida más rápida de todas es que soy gilipollas voy a jugar a otro juego que este se me da como el puto orto y 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 voy un segundo tío voy que voy segundo un segundo cállate y 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 Muy bien. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, en mi orden. 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 Ok. 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 Ok, en mi orden. 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 Ok. Ok, en mi orden. Ok, en mi orden. Ok, en mi orden. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!